Paula Lacobaro es nuestra coach de belleza y empoderamiento femenino que trabaja con mujeres de todo el mundo hola y bienvenidas hoy tenemos un programa muy especial les voy a hablar de cómo ser elegante y honrar a tu femineidad me parece que este es un tema muy importante para hablar entre nosotras la mujer de hoy no a la mujer que vive apurada que vive corriendo y que a veces no se toma el tiempo para dedicarse a una misma hay una parte muy hermosa que cuando uno se conecta con esa parte elegante nuestra algo se enciende adentro nuestro y esa parte femenina sale a la luz muchas veces cuando corremos como siempre digo estamos más en la parte masculina de nuestra de nuestro ser sin embargo cuando nos perdemos de esa conexión en realidad nos estamos perdiendo de la conexión con nuestra propia esencia como mujeres inclusive hoy en día uno corre porque quiere hacer más dinero o porque quiere atraer mejor negocio o porque quiere que sea más reconocida a uno pero en realidad cuando no te honrarás a vos misma ahí no te estás reconociendo y ahí las y ahí es como que en algún punto uno se bloquea cuando una está parada en su poder femenino lo que sucede es que te transformas hay una cosa que magnetiza de esta parte femenina verdad y no tiene nada que ver con el sexo estamos hablando de una energía femenina cuando te conectas desde ese lugar hay una cosa muy linda que pasa porque la gente es como que llamar la atención sin quererlo casi es como tener ese yo no sé cuál esa cosa que la gente dice quién es esta persona aquí quién es esta mujer qué pasa qué está pasando por supuesto que tiene que haber todo un trabajo interior para vos permitírtelo pero hoy te quiero invitar con con una una pequeña unas pequeños trucos que te quiero enseñar para que te permitas estar en esa parte femenina por ejemplo cuando caminas cuando caminas con esa gracia con esa elegancia sentís cada paso es como que saboreas los pasos lo mismo con la comida cuando lo haces desde esa forma elegante es como que inicias encender estos los sentidos y todo como que se confabula es difícil de explicar y sin embargo yo sé que lo estás sintiendo en este momento cuando te permitís como mujer conectarte desde ese lugar hay una cosa muy hermosa que pasa porque empezás realmente a disfrutar de vos misma desde otro lugar muchas veces nosotras las mujeres nos quedamos como que la fuera nos tiene que dar el incentivo para querernos a nosotras mismas y lo que hoy te invito es que en realidad vos te des el permiso desde ese lugar cuando te animas y cuando te permitís saborear la vida de ese lugar desde una forma elegante desde una forma de gracia desde esa forma femenina vas a sentir como una conexión mucho más grande y vas a sentir esa chispa que está dentro tuyo para que después puedas muy fácilmente sin sin necesidad de tanto esfuerzo realmente ser y de nuevo atraer todo lo que desees en tu vida así que una de las formas muy muy lindas que yo tengo siempre es cuando comienzo mi día a la mañana me enfoco en mi respiración siempre les conté un poco de la parte de meditación también de realmente centrarse con uno mismo uno puede cerrar los ojos y por un minuto cuando haces respiración consciente respiras por la nariz y mandas el aire a tu panza y después de ahí contas hasta 55 segundos retenes la respiración y después la dejas salir suavemente cuando te permitís hacer ese proceso por un minuto no te puedo ni explicar lo que vas a sentir cuando abres los ojos vas a ver todo mucho más iluminado y además no sólo que vas a ver iluminado sino que vos te vas a sentir energizada es es maravilloso y quiero que lo pruebes y quiero que nos cuentes qué te pareció te mando un beso grande esa va a ser tu lección de hoy que a partir de esta semana pruebes de hacer esta respiración y de conectarte cuando comas cuando camines cuando hables con alguien que te conectes con esa parte elegante esa es tu esencia femenina y cuando te das el permiso de acceder más a esa parte tuya te das el permiso de ser vos más mujer y más real y más verdad te mando un beso enorme y hablamos prontito hasta luego